Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que abrimos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Inicialmente lo que podemos ver es que realmente el dolor de esta familia, tanto de Cetín como de Gafur, es insoportable a la vista de otros. Lo que podemos saber es que realmente tanto Gafur como Cetín la están pasando muy mal. Gulten no pudo librar la batalla de su vida, así que terminó dejando a Cetín solo. Realmente todos lloran por la pérdida de Gulten y de Sanille, en especial Gafur, que está inconsolable. No solamente ha perdido a su esposa, perdió también a su hermana. Y lo peor de todo es que este acto tan cruel ha quedado impune, porque nadie vio lo que había sucedido. Por lo consiguiente, lo que podemos ver es que estos se preparan para llevar al entierro a los cuerpos de Sanille y de Gulten. Lo que vemos es que sus familias se despiden de ellas. Gafur le dice a Sanille que se puede ir en paz, porque él cuidará de su hijo Sum, estará a su lado y la verá crecer. Cetín también le dice a Gulten que se pueden ir ella y su hijo juntos, porque realmente él las deja ir en paz. Realmente qué dolor tan grande para todos ellos que han tenido que vivir esta pérdida. Especial, dos personas que fueron tan buenas y tan importantes en la vida de cada una de las personas de Cucurúa. En especial, de Zuleya, a quien eran fieles compañeras y sirvientes con ella. Por lo que el dolor embarga a todos en la mansión Yaman. Podemos ver que después de dejar los cuerpos en el panteón, regresa Gafur a su casa. Con el triste dolor de llegar a la puerta e encontrar recuerdos de su amada Sanille. Vemos que toma de allí unos zapatos que le pertenecían a ella. Luego entra a la casa y puede observar de frente un cuadro donde está la foto de Cetín y de Gulten cuando se casaron. Ozun, quien es ahora el soporte de Gafur, está para consolarlo. Abraza a su padre y trata de darle lo mejor para que éste pueda estar un poco más tranquilo al ver el corazón destrozado de Gafur. Vemos que Fadik, la única mujer que quedó de la cocina Yaman, realmente está desconsolada. Y no entiende por qué sus dos hermanas se fueron y la abandonaron. A pesar de que no eran hermanas de sangre, para Fadik eran sus únicas hermanas, las hermanas que le había dado la vida. Zuleya se queda después de que todos se marchan para poder despedirse de sus dos queridas amigas, Sanille y Gulten. A la que le dice a Sanille que ella se puede ir en paz debido a que si está preocupada por su hija Ozun, puede tener tranquilidad pues ella cuidará de Ozun. También le dice a Gulten que realmente le da tristeza tener que volver a soportar un dolor tan fuerte como el que está viviendo en este momento. Pero le dice que puede ir en paz, su hermanita querida, como siempre le decía Zuleya. Lo que vemos es que todos se despiden y en especial Zuleya de estas dos mujeres a las que tanto quiso y que eran prácticamente sus confidentes. Fadik regresa a la cocina a Yaman y lo que podemos ver es que rompen llanto al ver los delantales de Gulten y de Sanille. Vemos que en ese momento entra Zuleya a la cocina y observa que Fadik está desconsolada allí. Así que habla con Fadik quien le cuenta que después de haber sido una mujer huérfana, pudo tener una hermana como Sanille, que no la abandonó y que la enseñó a trabajar, la enseñó a trabajar fuerte y a pesar de todo, realmente pudo consolidar con ella una relación más allá de lo laboral, la sentía como su propia hermana. Gafur también en la noche, estando solo en su habitación, su pequeña hija llega para entregarle un chaleco de su madre Sanille. A lo que vemos que Gafur empieza a llorar acompañado de Ozun, pero después recuerda y le dice a Ozun para no causarle tanto dolor que recuerde que su madre, si los vería llorando, dijera algo como que tontos, prepárense para dormir, mañana hay que hacer muchas cosas. Por lo que este trata de aliviarse y de ponerse de pie para que su hija pueda continuar su vida. En la mañana, al darle el desayuno, este rompe en llanto de dolor, pues sin que su hija lo vea. Tiene que despedir a la pequeña Ozun y después habla con Zuleya y le dice que tiene que regresar al trabajo, debido a que si se queda en la casa, pues estará peor. Mientras que en las empresas yamanes ya había llegado Mismet, quien esperaba a Zuleya. Le dice que lamenta no haberla estado acompañando en este momento tan doloroso, pero no quería molestarla. A lo que Zuleya asciende con la cabeza aceptando lo que este le está diciendo. Fikre tiene que encontrar de que Setín regresa nuevamente a la algodonera. Le dice que debió haberse quedado en casa, pero Setín dice que es absurdo quedarse allí. Fikre llora por el dolor que siente Setín, mientras que Mismet intenta pedirle a Zuleya una explicación sobre lo que ha sucedido, la razón del por qué ella decidió no casarse con él. Así que Zuleya lo que le dice es que se dio cuenta que era una mala decisión, por lo que ella decidió no hacerlo tan apresurado, debido a que sus hijos están muy pequeños. Y adicional a esto, también sabe perfectamente que ha sido muy pronto, debido a que hace muy poco Demir murió. Por lo tanto, ella pensó que había tomado una decisión muy apresurada. Mismet le dice que hay algo más, que siente que realmente ella no le está contando la verdad de todo. Pero Zuleya realmente le pide que por favor no la presione, que entienda que esa fue una decisión que ella tomó y que ya está tomada. Así que le dice a Mismet que él se puede quedar trabajando en la oficina, mientras que ella se puede ir al salón de juntas. Pero al parecer Mismet no está para nada de acuerdo. Mientras que lo que podemos ver es que Mismet, después de todo lo que ha pasado, con las sospechas que tiene de que ha sido Fikre el que ha intervenido en su relación con Zuleya, va directamente a la algodonera y le dice que necesita hablar con él. A lo que vemos que Fikre responde, le dice que qué necesita. Este asegura que quiere que le explique la razón del por qué Zuleya no aceptó al casarse con él. Fikre le dice que realmente no lo sabe, nunca le dijo nada para que ella desistiera de esa decisión. Mismet está seguro de que fue Fikre el que influyó en la decisión de Zuleya. Pero Fikre le dice que no, que él no lo ha hecho. Por lo tanto, Mismet, lo que podemos ver es que le dice que realmente si él lo hizo, de igual forma se dará cuenta. Fikre le dice que siempre le dijo a Zuleya que nunca confiará en él, pues realmente no le da buena espina. A pesar de todo lo que ha hecho, no desconfía del amor que siente por ella, pero desconfía que él en el fondo esconde algo y que muy pronto todo se descubrirá. Así le dice Fikre. Mientras que vemos que el gran señor Kolak, como se hace llamar, camina por todas las calles de Cucurova, donde espera que la gente lo atienda como si fuera un noble de la realeza. A lo que vemos que la gente le da igual su aparición por todo el pueblo de Cucurova. Así que vemos que bajar un hombre que está hambriento de sed de venganza, vemos que empieza a labrestar a todas las personas, al igual que empieza a subir de ínfulas a Kolak, diciéndole que la gente lo tiene que respetar y que si no lo hace que le dé la orden para él hacerlo. Kolak le dice a Bajar que se quede tranquilo, pues hay un plan donde van a desestabilizar todo Cucurova y él tiene que estar preparado. Así con esto finalizamos. Adiós.